Me marcho Antes que el sol me den la cara Me marcho Antes que cante el ruiseño Mañana Si quieres podremos venlo Pero esta noche no me quedo Pero vive en mi corazón Lo siento pero esta noche Y es imposible Que más quisiera Te condeirme Lo siento pero esta noche Y es imposible Que más quisiera Te condeirme 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 Y me marcho Y ella también me necesita Me marcho Y ella también es como tú Y le gusta Tenerme a solas en su cama Y amanecer cada mañana Con un beso no es falta Y lo siento pero esta noche Y es imposible Que más quisiera Tengo que irme Lo siento pero esta noche Y es imposible Que más quisiera Tengo que irme Y lo siento pero esta noche Y es imposible Que más quisiera Tengo que irme Lo siento pero esta noche Y es imposible Que más quisiera Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme